Señores, ha sido un placer atracarles, pero ya es tiempo de disfrutar de unas merecientes vacaciones. Es un honor estar el día de hoy contigo. Además, en este festival que está lindísimo y que nuestro trabajo es que la gente alrededor del mundo lo conozca. Así que qué bonito que podamos tener ese espacio para platicar. Igual, gracias, gracias. Preparé para ti una serie de palabras. Ajá. Y me encantaría que me dijeras lo primero que se te viene a la mente a partir de la palabra que yo te diga. Puede ser una palabra o puede ser una frase completa, pero respuestas cortas. Puedes decir barbaridades también. Puedes decir barbaridades. Lo primero que se tenga a la mente. Yo aviso. Vela, chao. Corazón. Fútbol. Negocio. Colombia. Fiebre. Diablo guardián. México. La siguiente palabra era México. México, mi segunda casa. Mi segunda casa. Y además, de verdad, no es tan mal. Yo quiero vivir en México. México me ha tocado de una forma profundísima. Qué lindo saber eso. ¿Hay alguna frase, algún ademán, algún gesto de tu personaje como Berlín que lleves a la vida diaria sin darte cuenta a lo mejor que lo estás usando? Seguro. Seguro. Yo digo mucho que yo no compongo, que no invento. Y de hecho hay muchos compañeros que se dedican a imitarme. Sí. Obviamente. Sí, hay un personaje muy teatral y que da mucho juego para poder hacer cosas estupendas. ¿Has visto La Casa de Papel cuántas veces? Una vez. Todas las tres partes, completita, una vez. Una vez. Ok. Una vez. Vi el primer capítulo, más porque nos enseñaban primero a nosotros, una rueda de prensa, luego hubo un estreno y luego lo de Viver cuando se estrenó la televisión. Pero eso es extraordinario porque yo muchas de las cosas que he hecho no las he visto. ¿Por alguna razón en especial? ¿Por tiempo o por no te gusta? Porque no me soportaba. Básicamente porque no me soportaba. Verse a veces es complicado. Totalmente. Verse a veces es difícil. Pero tengo un truco. Porque tuve ahí hace poco un momento en el que no me soportaba otra vez y decía, bueno, pero también hay que ir a lo infantil, ¿no? O sea, asume lo que eres. Entonces me cierro un ojo, cierro a lo izquierdo y me veo como así. Para intentar sacar algo en limpio de lo que hago. O sea, me viro de una forma más clínica. ¿Qué es lo que más te gusta de ti mismo? Lo que más me gusta de mí mismo. Bueno, eso no lo debería decir yo. ¿Por qué no? Bueno, de verdad, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Soy amoroso. Pero amoroso, voy a especificar esto. Adelante, adelante. Venimos nosotros de una generación muy alfa, ¿no? Ser amoroso antes era como alfismo todo el rato ahí, predatorio. Intentar ser amoroso en sí mismo es algo que todos tenemos y que hemos ensuciado mucho. No digo que la seducción y todo eso esté bien o mal, pero si fuésemos todos un poco más amorosos, ¿no? Sería todo más agradable. En Latinoamérica mucha gente es muy amorosa conmigo y me toca el corazón. Qué bueno. Sí, me gusta mucho. Hablábamos este festival que... Qué bonita entrevista estamos haciendo. Sí, te está gustando. Maravilloso. Estoy encantando. Qué bueno. Este festival que promueve las nuevas tecnologías y que la gente se exprese. Y a mí me gusta mucho preguntarle a la gente con la que platico, ¿cuál es, ya hablamos de consejos tecnológicos, cuál es un consejo emocional que tú le darías a la gente, me darías a mí, cuando tienes malos días en la vida? Cuando quieres renunciar, cuando las cosas no te salen como quieres, cuando... Bueno, yo me recuerdo mucho a mí mismo que cuidado, ¿no? Porque uno se viene arriba con las palabras, es muy fácil hablar y de repente uno puede posturarse como una referencia moral y no es mi caso. Pero yo diría que vivimos en una sociedad donde cuando te pasa algo, te quieren dar algo para que se te pase. Sí. Pues lo contrario. Cuando sientas que te duele algo, párate al silencio y escucha. Vívelo. Vívelo. Sí. Y si acaso aprende a respirarlo mejor, pero no te vayas en la dirección, me duele esto, me veía, guau. Y dices, pero no te está dando un aviso, hazte caso. O sea, que le hagan caso a sus propios mensajes, porque la comida es rica porque a veces es agria, a veces es picante, a veces es dulce. Si todo fuese azúcar sería un coñazo. Sí. Muchísimas gracias por esta conversación. Sí, gracias, ha sido un gusto. Muy, muy, muy agradecido, gracias. ¡Chao, diálogo! Muy bien. Y además gracias por sentarse ahí conmigo. Gracias, gracias a ti. Partizano, partizano, porta mi vida y mi centro de amor.